Buenos días, damos inicio al acto de defensa del día de hoy, 11 de octubre del año 2023, defiende su tesis de maestría el licenciado Max Popse, para optar por el grado de magíster de la Universidad de Buenos Aires en investigación en ciencias sociales. La tesis de Max Popse se titula La iniciativa de la franja y la ruta de una América Latina y el Caribe, beneficios económicos y condicionamientos políticos. Lo acompaña la directora de la tesis, la doctora Elsa Yanderosas, y ofician como jurades les profesores Eduardo Daniel Oviedo, Nadia Radunovic e Ignacio Villagram. Les procedo a explicar la dinámica de la defensa. El tesista tiene 30 a 40 minutos como máximo para realizar su exposición oral. Al término de la misma, le daremos la palabra preparar a los jurades a fin de que hagan sus preguntas y comentan días. El tesista para el tramo de respuestas tiene un máximo de 20 minutos de uso de la palabra y les solicitamos a los jurades mantener sus intervenciones en un plazo de 10 minutos. Procedo a explicarles además las reglas fundamentales de los actos de defensa de tesis de maestría de la UBA. Primero, la escala de calificaciones. Una tesis de maestría de la UBA puede resultar calificada con las siguientes notas. Aprobado, bueno, distinguido, sobresaliente. Y en casos de tesis de excepcional calidad, el jurado podrá calificarla como sobresaliente convención especial. Por otra parte, si los jurados consideran, en el caso que la tesis haya sido calificada con cualquiera los dos sobresalientes, sobresaliente simple o sobresaliente convención especial, el jurado podrá añadir la mención de recomendación de publicación. Esto es una mención de uso interno de la Facultad de Ciencias Sociales que habilita a les pesistas que la han obtenido la presentación a concursos de publicación de tesis de costa de maestría. Segundo, el jurado delibera el dictamen a puertas cerradas. Llegado a este punto, Max y Elsa deberán retirarse de la sesión para permitir que el jurado delibere un privado. Si los jurados lo requirieran, la directora podrá ser convocada para brindar información sobre el proceso de investigación, pero no podrá dar ni opinión sobre el dictamen ni podrá participar en la redacción del mismo. Tercero, a los jurados les informamos que los dictámenes pueden constituirse por fallos unánimes o por fallos divididos de mayoría y de minoría y que en este último caso, ambos dictámenes deben constar en el acta. Por último, a la directora de la tesis, a Elsa, le informamos que tiene derecho a intervenir en el transcurso de la defensa, pero como ya le hemos dicho, no puede dar ni opinión sobre la calificación de la tesis ni intervenir en la redacción del dictamen. Adelante, Max, puedes iniciar tu exposición. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a los jurados que están aquí presentes. Muy buenos días. Muchas gracias a mi directora, Elsa, por estar aquí y por todo el apoyo a lo largo de estos años. Y a los jurados también en particular, gracias por haber leído la tesis y por sus predicámenes que han sido de mucha ayuda. Para no pasarme de tiempo, me gustaría mantener la defensa lo más simple posible. Voy a proceder a compartir la pantalla para hacer la demostración del PowerPoint que va a apoyar a mi defensa. Como mencionaba Laura, se trata del título de la tesis, es la iniciativa de la franja de la ruta en América Latina y el Caribe, y beneficios económicos y conocimientos políticos. Ese es el subtítulo. Este es un subtítulo que fue desde el comienzo del PowerPoint. Por favor, ¿se ve bien en este momento la presentación? Laura. Perfecto, se ve muy bien. Muy bien, muchas gracias. Solo por confirmar. Debido a que, originalmente, la tesis se ha tenido una orientación hacia un análisis más propio de las relaciones internacionales, pero claramente al tratarse de, bueno, un análisis de política internacional, el objetivo fue evolucionando, fue cambiando, y eso es un poco lo que se ve también en el transcurso de cómo se va estructurando la tesis. Que tiene una dinámica y una evolución a partir de los propios hallazgos y de cómo eso se fue sintetizando con, y fue dialogando con el marco teórico metodológico. El objetivo general de esta tesis fue analizar el impacto de la iniciativa de la franja de la ruta en las economías latinoamericanas y caribeñas, y cómo se ha relacionado con el grado de acercamiento político entre los países de nuestra región y China. La iniciativa de la franja de la ruta, debo hacer una mención particular de que se trata de este megaproyecto del gobierno de la República Popular China, en el cual se propone hacer inversiones en infraestructura primordialmente, pero también en otras instancias económicas, en todo el mundo, principalmente focalizándose en el subglobal. Es una iniciativa que comienza en el año 2013 y que en nuestra región va llegando más adelante. Nuestro país se incorpora recién en 2022, pero eso no implica que la iniciativa ha comenzado ya hace casi 10 años, justamente este mes se llevará a cabo el tercer foro de la iniciativa, conmemorando los 10 años de su apertura. A partir de este objetivo general, que contempla de por sí dos partes, digamos, un primer análisis de la iniciativa en sí y luego de su comparación con lo político, se describen los objetivos específicos que tienen que ver, bueno, con una primera parte, la descripción de toda la implementación de la iniciativa en nuestra región, considerándolo en términos de beneficio económico. Este es un término que se va a repetir a lo largo de la tesis, también un poco dialogando con cuáles son las perspectivas políticas que tiene la República Popular respecto a la ciudad de nuestra región, la idea del beneficio mutuo, y por eso se ha elegido este término, que es entendido como el aumento generalizado de las exportaciones, las inversiones y la asistencia financiera respecto al periodo anterior a la implementación global de la iniciativa. En la dimensión política, se analiza el nivel de acuerdo político entre los países latinoamericanos y caribeños y China antes y después de la implementación de la iniciativa, para luego dar, en un tercer momento, una comparación de cuál es el nivel de relación que existe entre la dimensión económica y la dimensión política en la relación bilateral entre nuestra región y China. A partir de esto surge la hipótesis central de que el beneficio económico de la iniciativa de la franja y la ruta en América Latina y el Caribe se traduce en mayores niveles de acuerdo político con China. Es decir, que el nivel de relacionamiento económico tiene un impacto sobre el nivel de acuerdo político bilateral. Esta tesis se fundamenta en un marco teórico-metodológico muy desarrollado. Esta maestría está especializada en investigación, no es una maestría en relaciones internacionales. Por lo tanto, la primera etapa de construcción de esta investigación tuvo que ver con la edificación de un marco teórico-metodológico que pueda soportar un análisis de caso de esta envergadura. Y a partir de ello, se piensa de primero un marco teórico pragmático y también bastante, se podría decir, con capacidad de evolución. Es un marco teórico que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando y que ha ido incorporando, en vez de pararse en diferentes enfoques de las relaciones internacionales, ha obtenido, primero a través de la interdisciplinaridad, conceptos y tesis de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, asimismo que también ha optado por priorizar el uso pragmático, otra vez, de las diferentes enfoques que tienen las relaciones internacionales. Obviamente que existe un concepto básico a partir del realismo, porque estamos hablando de relaciones políticas interestatales. Sin embargo, también existe influencia de otras teorías, por ejemplo, pensando en la influencia que tiene la política interna de los países sobre la relación bilateral. Por lo tanto, la sinergia entre la alta y la baja política es algo que es transversal a la tesis y que se considera en el momento como factor explicativo para algunas dinámicas que han tenido el nivel de acuerdo político bilateral. Pero claramente sí es una relación, está centrado en una relación asimétrica entre un centro global, que en este caso sería China, y nuestra periferia latinoamericana. A partir de eso se piensa como principal variable ontológica, es el relacionismo o relacionidad, la idea de priorizar la relación y el raporte entre los diferentes actores más que el comportamiento de los actores en sí o como sujetos aislados. Es decir, pensar en la red y cómo esto influencia no solamente a la relación bilateral entre cada país y China, sino también entre las subregiones de América Latina entre sí y como región de los 33. Claramente que esto exige también pensar, cuando hablamos en términos de centro y periferia, la idea de una polaridad medible, es decir, que existe una configuración estratégica que tiene uno o más determinados pueblos de poder. En este caso, China es considerado uno de ellos. No me atrevo a hacer una idealización sobre cuál sería el resto del panorama, pero sí, en términos de capacidad de influencia política, es considerado también Estados Unidos como otro de los grandes pueblos de poder que históricamente ha tenido influencia en nuestra región y por lo tanto también es incluido como factor explicativo frente a alguna de las dinámicas políticas que se evidencian en la tesis. Esto también implica esta idea estructuralista de la percepción global del sistema internacional a partir de pueblos de poder sobre los cuales se ejercen influencias que construyen centros y periferias. no indica que las periferias sean completamente pasivas frente a la influencia del poder, sino que por el contrario tienen capacidad agencial, por lo tanto también dialogan y son capaces de tomar decisiones frente a iniciativas como la que se presenta en esta tesis, pero también frente a políticas y determinados posicionamientos políticos que las potencias pueden evidenciar en foros internacionales, por ejemplo, y en otras instancias. Respecto a la situación económica, claramente es necesario también incluir algunas partes de las teorías liberales, principalmente sobre la interdependencia y sobre cómo la economía es influencia a la política, digamos, la centralidad, la idea central de la tesis que se piensa a partir desde la multidimensionalidad que tienen los cambios actuales, el contexto en el cual estamos parados hoy en día. Una globalización económica en la cual el capitalismo global es transversal y es transfroterizo, en realidad transversal a los diferentes países y mucho más cuando se trata de regiones. Por lo tanto son diferentes niveles de transversalidad en los cuales el capitalismo se ha intrometido en nuestra región y que tiene que ver con también cuál es la relación política que tiene China respecto a ese sistema. En ese sentido también la multidimensionalización política y una de las perspectivas de la iniciativa de la franja de la ruta tiene que ver con la construcción de regímenes de cooperación que generan instancias de ganar-ganar, win-win en inglés, que sean beneficiosos, es decir, que constituyan un beneficio mutuo a ambos lados, tanto a China como a sus diferentes socios en el mundo, en este caso en nuestra región. Claramente no podemos dejar de evidenciar que también existe una situación de informatización social e interculturalización que por la parte de China es explicitada en cada oportunidad que se escribe un libro blanco o que se escriben los discursos o los foros en los cuales incluyen también las relaciones con nuestra periferia. Respecto a la metodología, la metodología de la tesis se funda en una troika que está compuesta por métodos tanto cuantitativos como cualitativos o estrategias cuantitativas cualitativas. En primer lugar se trabaja sobre el método cooperativo constante a partir de bibliografía especializada ya escrita, sobre la cual la tesis abunda en el estado del arte, pero también respecto a, como decía, documentos básicos de la política exterior china que dan indicaciones o por lo menos permiten dar una idea de cuáles son los postulados o las narrativas sobre las cuales se ejecuta este tipo de políticas, tanto la relación económica como la relación política. A partir de este método comparativo lo que se ha ido haciendo es una innovación conceptual que ha construido diferentes conceptos o parafraseado o alternado diferentes conceptos que tal vez ya existan o tal vez no para dar explicación a indicadores específicos de las relaciones bilaterales como se va a ver un poco más adelante. A partir de esta innovación conceptual y la construcción de estos indicadores se toma el método comparado para dar cuenta de la teoría general regional, estamos hablando de 33 objetos de estudio, más China, 34 en total, pero esto claramente es muy difícil poder hacer un trabajo que tenga poder explicativo con 33 variables al mismo tiempo, por lo tanto se optó por reducir ese número a las 5 grandes regiones sin perjuicio de que dentro de esas regiones también se hace un análisis especificado de cada país. ¿Cuál ha sido el criterio para poder determinar estas regiones? Tiene que ver con los grandes regionalismos latinoamericanos que ya sea por cuestiones económicas como Mercosur, por cuestiones políticas como ALBA, o por cuestiones geográficas o políticas como CARICOM, hasta el día de hoy tienen un impacto muy importante en los posicionamientos políticos y en las economías de la región de manera particular y de manera diferenciada con el resto de la región. En este sentido, los grandes sistemas de integración que se toman para poder hacer el análisis en la tesis son la CARICOM, que incluye al Caribe, el sistema interamericano de... el sistema de integración centroamericano, perdón, en América Central, la Alianza del Pacífico, que incluye a México, Colombia, Perú y Chile. En la tesis también se incluye a Ecuador como miembro observador y que está a punto de entrar también, debido a que Ecuador no ha pertenecido de manera clara a otro sistema de integración de los que se consideran en esta tesis. Y también al MERCOSUR, que incluye a Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. En el caso de Venezuela y Bolivia, que también son miembros en diferentes grados del MERCOSUR, son tomados en el ALBA, en la Alianza Bolivariana de las Américas, que incluye también en este caso a Nicaragua y a Cuba, en perjuicio de los otros miembros que existen en el Caribe, dado que ya están incluidos en CARICOM. Básicamente esas son las grandes estructuras a partir de las cuales la tesis instruye el método comparado. Y para llevar a cabo los análisis necesarios para arribar a los hallazgos, se utiliza el método estadístico de manera de potenciar la mensurabilidad de cada uno de estos indicadores, que son en su gran mayoría cardinales, pero que en algunos casos también incluyen en algunos de naturaleza ordinal. Por lo tanto, esta metodología es evolutiva, es multidimensional y también tiene el objetivo de poder acceder a esta tesis y poder ser utilizada en otras investigaciones, ya sea por este tesista, pero también por otros investigadores que lo consideren pertinente, debido a que tiene la capacidad de adaptarse a las diferentes realidades y al mismo tiempo, es decir, a través de la innovación conceptual, de repensar cuáles son los indicadores, de repensar sus nombres, de repensar su poder explicativo en los diferentes casos que existen en las relaciones interestatales. Como estrategias, se toma la operacionalización y la iniciación como base para poder analizar la realidad. Digamos, no se recurre a ningún tipo de método cualitativo en ese punto. Y la comparabilidad de las fuentes está dada por la priorización de las fuentes latinoamericanas, todas tomadas dentro de lo que se informa en el sistema de Naciones Unidas. En aquellos casos en los cuales no se pudo encontrar o no existen fuentes informadas por los estados latinoamericanos, se han priorizado aquellas bases de datos formuladas por colegas. En este caso ha sido vital el trabajo que tiene la RedArc China con su director, Enrique Dusselpeters, que tienen las bases de datos sobre inversiones tarjetas directas, inversiones en infraestructura de China en América Latina, que se han utilizado en esta tesis. Y asimismo, el grupo de trabajo de Margaret Myers en la ciudad de Boston respecto al financiamiento chino en América Latina, así como también de EIDATA. La estrategia metodológica, la operacionalización de la relación bilateral se dio a partir de dos grandes dimensiones, una relación económica y otra política, como ya se había mencionado. Pero a partir de la relación económica se desprenden cinco grandes indicadores. Los primeros dos bastante relacionados entre sí, pero que obviamente tienen valores y tienen implicaciones muy distintas. El primero es el comercio total de bienes bilateral. Luego es el saldo de la balanza comercial con China. La inversión directa a China, la inversión directa, la inversión china en infraestructura y el financiamiento de bancos chinos, todo esto pensando en América Latina como objetivo. Respecto a la relación política, se trabaja primeramente sobre el léxico formal chino a partir de discursos, libros blancos y demás documentos de importancia diplomática para un primer análisis lexicográfico que luego también ha contribuido a través del método comparativo constante a la innovación conceptual que antes mencionaba. Y tal vez el indicador con más peso de la variable política es el nivel de acuerdo político que se ha desarrollado a partir de la base de datos de Enrique Bioten, investigador de la Universidad de Harvard, que ha compilado los votos de la Asamblea General de Naciones Unidas desde hace ya varias décadas, pero lo que se ha tomado es el recorte temporal de este periodo. Para proceder luego con la capacidad explicativa de estos indicadores, se ha realizado un trabajo de indicación que ha reducido a ambas dimensiones del análisis, la dimensión económica y la dimensión política a la económica al flujo neto de capitales respecto a China, es decir, a cuál es la cantidad de dinero que efectivamente China ingresa a la región o que en su defecto saca de la región a través del comercio, a través de las inversiones, a través del financiamiento como antes mencionaba, y de la variable política se trabaja sobre las correlaciones de votos en la Asamblea de las Naciones Unidas, como mencionaba también, pero utilizando un coeficiente de correlación, en este caso fue la rueda de Spirman, la decisión de utilizar la rueda de Spirman tiene que ver con que si bien es una escala ordinal la que se utiliza de a votos, digamos, el voto puede ser sí, no, ascensión o ausencia, por esa propia naturaleza no se pueden utilizar coeficientes de análisis más lineales como la R de Pearson, y también la decisión de la rueda de Spirman tiene que ver con la base de datos que es bastante grande y que por ejemplo la hace preferibles a otros coeficientes de correlación ordinales como la Tau de Kendal, por ejemplo. Finalmente, a partir de estos dos grandes índices se hace una comparación a través de una regresión para, digamos, la implementación de un coeficiente de determinación entre ambas variables para ser específicos, para descubrir cuál es el grado de determinación que tiene la variable económica sobre la política y para ello se utiliza una regresión simple de unilateral. Finalmente, el recorte temporal que se hace a través del comienzo de la iniciativa de la franjera ruta en 2013, se toma el recorte temporal a partir del año 2014 cuando la iniciativa ya existía y se ha preferido tomar ese año y no, por ejemplo, el año 2017 cuando efectivamente se amplía hacia nuestra región debido al cambio que tuvo en la política exterior china en general y que por lo tanto también ha influenciado la política china para con América Latina aún antes de que la iniciativa se formalizara en nuestra región o que los países latinoamericanos se sumaran a ella. Por otra parte, entonces, lo que se toma son a partir del año 2014 hasta el año 2021 que es hasta donde la serie de datos lo permite un ochenio que luego es comparado con el ochenio directamente anterior entre el año 2006 y 2013. Se utiliza también como una variable interviniente en este concepto de recorte temporal el giro a la izquierda de América Latina como otro factor explicativo que tenía que ver con la idea de la construcción del marco teórico de la sinergia entre la alta y la baja política, la influencia de la política ideológica que ha tenido sobre algunos de estos algunos de los posicionamientos políticos que no pueden ser explicados por otros o que sí pueden ser explicados pero que tienen mayor poder explicativo que otras variables. Llegando a la parte de resultados lo que se puede evidenciar es un alza del comercio muy importante a partir de la implementación de la iniciativa de la franjera ruta que ha llegado a una medida regional sobre el 5% del PBI todos los datos han sido tomados de manera relativa es decir que se relacionan exclusivamente con el PBI de cada país y luego se toman las medidas de esas variables. pero que en el caso de algunos procesos de integración como por ejemplo la Alianza del Pacífico ha llegado a superar el 10% en el año 2021. Es meritorio extender esta serie también para ver efectivamente si este crecimiento exponencial en el comercio bilateral se extiende en el tiempo o no. Sin embargo cuando nosotros meteamos esta relación comercial y pensamos en el saldo de la balanza vemos que existe una relación cada vez más negativa es decir una extracción de capitales por parte de China de la región que supera el 3% del PBI en el último año de la serie y que a partir de la implementación de la franjera ruta en la gran mayoría de los países de la región con algunas excepciones que son el caso de Mercosur y Alianza del Pacífico particularmente por la influencia que tienen los superávits de Brasil y Chile particularmente en cada uno de esos casos. Pasando a cómo ha evolucionado la inversión extranjera directa China en la región podemos ver que es una relación bastante caótica digamos no existe una tendencia clara si bien sí se evidencia que a partir de la implementación de la iniciativa de la franjera ruta ha habido una mayor cantidad en términos de promedio respecto a lo que era antes seguimos en términos muy magros estamos hablando de porcentaje de PBI por debajo del 0,1 0,2% en el último año de la serie y que es muy disimil en las diferentes subregiones latinoamericanas por ejemplo el caso de Alba en el cual ha habido países que se han visto beneficiados sobremanera en algunos años de la serie mientras que en otros años no han tenido ningún tipo de inversión algo similar se evidencia con la inversión en infraestructura con un poco más claramente viendo la inversión en infraestructura siendo mayor a partir de la implementación formal de la iniciativa de la franjera ruta en 2017 vemos que el crecimiento se da hay un crecimiento muy importante en el año 2019 en todas las subregiones de América Latina sin embargo vemos que eso también obviamente por cuestiones de la pandemia y por otros factores explicativos ha descendido por lo tanto también es meritorio realizar a futuro una ampliación de esta serie de datos para evidenciar si cuál será la dinámica a futuro si retomará un camino al alza o si efectivamente se estancará en los niveles en los cuales se encuentra en este momento que es por debajo de medio punto del PBI finalmente lo que hace el financiamiento lo que podemos ver es que hubo un pico muy importante de financiamiento en los años posteriores a la implementación de la iniciativa de la franjera ruta pero que luego cayó a cero también hay que considerar los diferentes problemas económicos que ha padecido la región en estos años nuestro país inclusive y que también ello ha impactado de manera directa en la cantidad de financiamiento que se recibe de bancos chinos tanto públicos como privados lo que podemos ver es que sí existe una situación tan disímil que se ha preferido utilizar una escala logarítmica para poder graficar de manera más efectiva a este tipo de datos porque la diferenciación entre los diferentes la diferenciación de la del financiamiento chino en los distintos países de la región es muy es muy grande ahora me gustaría darle bien lo que podemos ver aquí es la construcción del índice y podemos ir viendo cómo va evolucionando a partir de los años del flujo neto de capital respecto a China lo que vemos en color verde son aquellos países que tienen un flujo neto positivo vemos que a partir de 2010 Cuba creció mucho ese flujo neto Guyana lo ha mantenido a lo largo de toda la serie y los casos de aquellos países que están en blanco que no se que no figuran en el mapa tienen que ver con aquellos con que tienen eso son países que tienen una un flujo neto negativo en el norte de China por Sudamérica lo reconocen diplomáticamente como en el caso que si se mantiene en América que de todas maneras la economía mexicana que es muy grande el flujo neto negativo que tiene la economía mexicana pero que a pesar de que exista un flujo positivo sigue siendo muy muy débil en términos políticos lo que podemos ver es algo algo similar en el sentido de que existe una disparidad muy grande en toda la región y que ha tenido que ver también con los movimientos políticos y por eso se utiliza el giro a la izquierda como un factor explicativo interviniente en este caso lo que vemos aquí es mientras más rojo es el color el país más acuerda con China en la Asamblea General de Naciones Unidas en el caso podemos ver Brasil en el año 2012 todavía bajo el gobierno de Vilma también en el año 2014 y 2015 cuando se alcanza más o menos un pico en ese tiempo de nivel de acuerdo pero que luego comienza a bajar a medida de que traerse y comienzan a aparecer más jóvenes aliados de China claramente en el mapa como Cuba y Carlos esto y su hipótesis general si intentamos corroborarlo lo que vemos es un gráfico que justamente grafica la no existencia de ningún tipo de relación lo que nosotros esperaríamos de ver en caso de que si existiese una relación entre la variable económica y política es una línea o por lo menos que los casos alineen desde el vértice inferior izquierdo hacia el vértice superior derecho es decir una relación positiva que implique que a mayor cantidad de beneficio económico en el PBI mayor nivel de acuerdo político vemos que claramente ese no es el caso sino que la gran mayoría de los casos se comprende obviamente en un nivel de crecimiento de un flujo neto negativo de capitales perdón mientras que los niveles de acuerdo políticos son transversales a cualquier tipo de relación económica con la república popular claramente no es el caso de todos y si uno identifica aquellos casos que sí tienen algún tipo de relación podemos ver que la hipótesis se cumple en alguno de ellos como por ejemplo Guyana que vemos aquí es esta línea verde que tiene una pendiente positiva pero que sin embargo su coeficiente de determinación es bastante débil por lo tanto no puede implicar una no se puede decir que exista algún tipo de condicionamiento infalible entre ambas entre ambas variables lo que sí se puede observar tal vez como una curiosidad y con sí con coeficientes de determinación mucho más fuertes como Venezuela es una pendiente negativa es decir un condicionamiento negativo de la variable económica sobre la política es decir a mayor nivel de beneficio o de flujo neto de capitales chinos hacia Venezuela menor ha sido el nivel de acuerdo político lo cual amerita claramente un análisis particular de este tipo de casos no solamente de Venezuela sino también vemos algo similar en el caso de Bolivia y otros países que también tienen pendientes negativas en este sentido en este caso estamos hablando del flujo neto en general pero si nosotros pensamos en solamente la dimensión financiera sí podemos ver que se cumple un poco la hipótesis de manera parcial claramente porque es solamente uno de los indicadores que componen al índice pero que sí se puede ver que existe un nivel de coeficiente de determinación en todos los países de la región antes de la iniciativa de la franja de la ruta que luego se fortalece a partir de su implementación y nuevamente se indican aquí cuáles son los casos más paradigmáticos de esta regresión que son el caso cubano los dos de largo caso cubano Nicaragua Venezuela Bolivia y también aquellos pertenecientes al Caribe de Guyana Antigua y Barbuda San Vicente de las Granarinas Granada Bahamas Dominica etcétera a partir de esto los resultados que la tesis evidencia es que el comercio bilateral se encuentra en alza pero que sin embargo eso ha significado un deterioro en la balanza comercial debido a que el alza se ha dado principalmente a partir de importaciones de bienes y servicios chinos más que de exportaciones por parte de América Latina luego vemos que la inversión extranjera directa y la inversión en infraestructura se encuentran en algunos niveles muy bajos y están concentrados en algunos países en algunos proyectos específicamente en algunos proyectos en algunos países por lo cual es muy volátil y que el financiamiento soberano a partir de bancos tanto privados como públicos se ha agotado en los últimos años de la serie analizada la sumatoria de esto indica que existe un flujo de capitales cada vez más inclinado hacia China específicamente por el deterioro de la balanza comercial que tiene un impacto sobre el nivel del PBI mucho más grande que los niveles de financiamiento o inversión extranjera directa mientras que en el caso del nivel de acuerdo político vemos que se tiene la no correlación como se podía ver en el gráfico en el gráfico diacrónico que mostraba bajos niveles de correlación en casi todos los años de la serie excepto por los casos particulares de la ALBA a partir de esto la tesis concluye que se corrobora la hipótesis nula es decir no se corrobora ningún tipo de relación entre la variable económica tomada como un todo y la política mucho menos causal sin embargo sí existen conclusiones parciales que permiten corroborar la hipótesis general respecto a la dimensión de financiamiento y a partir de la búsqueda y el análisis de estos datos también se ha corroborado que existe una ausencia de beneficio económico generalizado y que más bien lo que se encuentra en muchos casos de la región es un perjuicio económico en el sentido de un flujo de capitales con dirección hacia China en vez de hacia América Latina a través de la balanza a través del saldo de la balanza comercial a futuro lo que se propone a partir de los hallazgos de esta tesis es analizar la subestimación de este beneficio que viene tanto del sentido común como de lo que se escucha en medios y demás también la subestimación del perjuicio económico en alguno de estos casos que ofrece China América Latina en el marco de la iniciativa pero también de manera más general y se proponen innovar en los mecanismos políticos de toma de decisión conjunta en la región para poder aunar un poco esto que estábamos viendo que es básicamente mucha volatilidad y mucha diferenciación entre los diferentes casos en particular con los casos extremos y también la ampliación de los estudios del estudio de la energía entre la alta y la baja política en términos ideológicos para poder explicar por qué los casos extremos se comportan de esa manera o por qué por ejemplo los cambios de gobierno en algunos de otros casos como misión de Brasil y también Ecuador han tenido un impacto muy grande en su posicionamiento político y que tienen mayor capacidad explicativa de esa modificación que la variable económica por ejemplo finalmente me gustaría hacer alusión a algunos comentarios tal vez ya los ya los incluí pero algunos comentarios de los predictámenes y me gustaría cerrar con esto para también aprovechar si los jurados tienen nuevos comentarios preguntas o sugerencias uno de ellos es la idea del uso problemático del término de relación fuerte en el objetivo y en la hipótesis de la tesis esto tiene que ver con la idea de relación fuerte es un término estadístico y se comprende porque ello puede implicar una idea un poco distinta cuando se habla en términos no estadísticos pero tiene que ver con eso la relación fuerte implica aquella correlación que tiene un nivel mayor a 0,4 por lo tanto es un término puramente estadístico la alternativa de recorte temporal como lo he mencionado se toma el año 2014 justamente por el cambio de política de China hacia el mundo tomando a América Latina como parte de esa periferia y se prioriza por sobre otros hitos que han erigido a China como potencia para poder analizar un proyecto que explícitamente promueve la infraestructura y que explícitamente inyecta capitales en otros países a diferencia de lo que puede ser la política externa sin algún tipo de iniciativa que la rija como es el caso China la posibilidad de mayor homogeneidad en las bases de datos a partir de por ejemplo bases de datos chinas una posibilidad que se contempló pero también parándose y esto es una decisión propia de tomar el autonomismo heterodoxo como una de las uno de los principios para la construcción del marco teórico se priorizó el análisis de las bases de datos latinoamericanas por sobre el de la potencia respecto a la capacidad que ha tenido el reconocimiento diplomático en el caso de la república de China en Taiwán o la república popular como variable explicativa principalmente para los casos del sistema de integración centroamericano o de la CARICOM es una variable muy interesante que en la tesis se menciona sin embargo no se hace un análisis específico de la política interna taiwanesa por cuestiones que exceden a los objetivos de la tesis pero que es muy meritorio poder hacerlo a futuro y se agradece la propuesta finalmente sobre la imposibilidad diferencial entre ganadores y perdedores tiene que ver con que si bien existen países que se han beneficiado económicamente sobremanera principalmente países como Brasil o Chile que tienen grandes saldos de la banca comercial a su favor ello no implica que esa ganancia económica se reditúe en una ganancia política en la medida en que existen otras grandes economías de la región que están teniendo una sangre de capitales en caso de México en caso de Colombia por ejemplo en caso de Argentina y que en ese caso se verían como perdedores pero el caso de estas grandes economías que si tienen un beneficio también hay que considerar cuál es la matriz productiva sobre la cual están construyendo ese beneficio que en el caso de Brasil y Chile tienen que ver con materias primas y que han contribuido a una reprimarización de sus economías esto lo puedo presentar como una respuesta parcial que luego si los jurados así lo consideran se puede ampliar para no quitar mucho más tiempo y estando todavía bien muchísimas gracias por su por su atención y ahora si quedo atento a los comentarios les felicito a Max por la exposición ahora le damos la palabra a lecturades no lo había hecho explícito pero si les parece lo hacemos por orden alfabético por lo cual iniciaría el profesor Eduardo Oviedo adelante Eduardo muchas gracias Laura es un placer estar en esta defensa de la tesis realmente interesante por el tema que es actual es importante la tesis ha sido muy bien escrita porque es muy afable a pesar de que utiliza un vocabulario técnico muy importante su división los objetivos son claros hay coordinación entre objetivos la hipótesis de trabajo también con los resultados que él ha planteado varias de las cuestiones que nosotros que yo he planteado en el informe se han respondido a lo largo de la defensa de la tesina como así también al final se ha hecho una explicación específica si a mí realmente me había hecho un poco de ruido este tema de colocar la palabra fuerte que es una suerte calificativo digamos para esta relación entre podríamos decir la economía y digamos la la política entonces la idea de que no existe una relación fuerte entre los beneficios económicos netos para la región y el nivel de acuerdo político bueno que es lo que que es lo que se entiende por fuerte porque en realidad sería si hay o no relación es decir un poco el objetivo el marco el marco teórico me parece muy loable yo siempre recomiendo a los alumnos que utilicen distintas doctrinas de las relaciones internacionales tratando de de armonizarlas entre ellas porque muchas veces es muy difícil ya que al utilizar distintas doctrinas internacionales muchas veces muchas veces son contradictorias entre sí entonces evidentemente cómo se puede llegar a lograr digamos el uso integral de doctrinas que están contrapuestas entonces creo que este es un tema central de la tesis y el autor ha logrado yo creo que una suerte de sincretismo internacional ha tratado muy bien este tema más allá de que obviamente utiliza doctrinas como dije recién que están muchas veces contrapuestas el otro punto que me pareció también importante y que durante el transcurso de la exposición lo planteó es el espacio temporal a mí me hizo mucho ruido el espacio temporal porque él toma el 2014 una divisoria de aguas en el año 2014 hacia atrás creo que eran 8 años o 6 años recuerdo bien y hacia adelante otros el mismo periodo pero claro la franja y la ruta para América Latina comenzó en 2017 entonces creo que hubiese sido más pertinente utilizar el año 2017 como divisoria de aguas con respecto a América Latina si lo hubiéramos tomado a nivel mundial por supuesto que el 2013 sería el año ideal el punto de quiebre que se ha tomado el llamado giro a la izquierda por supuesto que es interesante digamos para América Latina pero yo creo que había otros puntos de quiebre tal vez más interesantes que como puede ser la adhesión de China a la OMC el fin del colonialismo en el año 1999 en mi libro China perdón que sea autorreferente pero mi tesis doctoral del año 2001 que fue publicado en un libro en 2005 China en expansión toma como referencia el año 1998 como quiebre o como el paso de digamos de una potencia semiperiférica a una gran potencia en el caso de China entonces creo que a lo mejor hubiese sido tal vez más pertinente a un punto de quiebre diferente pero de todas maneras para la región es importante el tema del llamado giro a la izquierda las bases de datos sí también me resultó y acá quiero detenerme un poquitito porque yo he tenido experiencia como intérprete y he asistido a algunas reuniones bilaterales entre Argentina y China y claro cuando los chinos diseñan su política hacia una determinada región es lógico que ellos tomen su propia base de datos como así nosotros tomamos el INDEC como referencia entonces recuerdo en uno de esos diálogos en esas conversaciones bilaterales en el cual Argentina ya muy tempranamente digamos cuando todavía no se mostraban los altos déficit comerciales que tiene en este momento Argentina con China desde 2008 en adelante los primeros años creo que fueron allí por el año 2008 2009 que Argentina planteaba el tema del déficit comercial y los chinos decían no, miren de acuerdo a nuestras estadísticas ustedes tienen superávit entonces digamos si nosotros vamos a analizar como se plantea en una de las páginas de la tesis que vamos a ver digamos el accionar de la República Popular China hacia digamos América Latina es lógico considerar digamos esa esa base de datos el problema es que digamos tomar bases de datos de latinoamericanas termina tratando de buscar distintas bases de datos y eso no es muy homogéneo los chinos tienen desde el año 2002 que comenzaron hasta la actualidad todos los años lo publican en septiembre de cada año las estadísticas de inversiones extranjeras directas que son muy importantes más allá de lo que se pueda criticar me parece muy importante para tomarlo el caso de Nicaragua yo no lo planteo como digamos que hay que hacer un trabajo adicional respecto al tema de Taiwán o el reconocimiento político pero como se hace una divisoria de aguas en el 2014 y los nacionalistas y los comunistas hicieron un acuerdo tácito que fue la llamada tregua diplomática con la llegada de los nacionalistas allá por el año 2012 entonces se congeló China la República Popular China decidió no aceptar ningún reconocimiento político durante ese periodo entonces si partimos en el 2014 perdón el Main Chiu llevó la presidencia en el 2008 del 2008 hasta el 2016 si partimos en el 2014 nos vamos a ver que no va a haber grandes digamos reconocimientos no va a haber importantes reconocimientos o no hay reconocimientos de países latinoamericanos respecto de China pero es porque hay un acuerdo tácito político entre digamos Taiwán y China no lo digo como que hay que hacer una investigación especial respecto digamos de la relación con con Taiwán bueno para mí la tesis realmente es muy importante la verdad que digamos es muy clara la metodología que utiliza me pareció muy interesante los casos porque analizar 33 países es algo bastante complejo y dentro de esa generalidad que se toma a veces con el nombre de América Latina bueno digamos se dicen muchas cosas y muchas conclusiones que a veces no tienen nada que ver con las cuestiones específicas de cada uno de los países pero me pareció muy interesante la selección de los grupos los cinco grupos y también me pareció muy importante las conclusiones que son modestas moderadas y concretas y se baja se baja a cada uno de los casos podríamos decir porque obviamente puede haber una viabilidad de país a país por ejemplo se habla del Mercosur que ha digamos superávit comercial pero tenemos el caso de Brasil que tiene superávit y Argentina que tiene un déficit crónico entonces realmente digamos hay una heterogeneidad en América Latina muy amplia que también repercute o se ve mejor dicho en esa relación con la República Popular China bueno felicitaciones la verdad que ha sido un gusto leer tu trabajo y bueno y me alegra que también hayas visto los informes y que le hayas dedicado tiempo a responderlos muchas gracias muchas gracias a usted Eduardo le damos la palabra ahora a Nadia Radulovic adelante Nadia bueno en primer lugar buenos días a todos felicitaciones Max por tu defensa la verdad que fue muy clara y bueno y en este momento no me quiero repetir tampoco con lo que mencionó el doctor Oviedo creo que también fue muy acertado en muchos de los puntos y creo que son elementos que pueden permitir justamente a definir algunas bueno unas investigaciones futuras como bien vos también planteaste coincido que desde el aspecto metodológico hay muchísimo trabajo en esta tesis muchísima lectura porque para poder elaborar los gráficos que realizaste que no solo nos permiten poner justamente ante nuestros ojos toda esa información a veces una imagen vale más que mil palabras como dice el refrán pero lo lograste muy bien y eso a veces no se toma en consideración cuando uno realiza un gráfico y en tanto a las fuentes también como bien señalaba el doctor es muy difícil a veces o puede ser muy confuso por las discrepancias de los datos dependiendo justamente el origen de esos datos creo que pudiste lograr construir una base bastante sólida a pesar de esas grandes dificultades así que desde ese punto yo creo que te felicito por este trabajo tan bueno que hiciste y me pareció muy interesante esa segmentación también de casos de acuerdo a los procesos de integración dado esa gran diversidad que es América Latina y poder haberlos agrupado y expuesto justamente tanto a las debilidades como las fortalezas de cada uno de estos grupos creo que fue una forma muy efectiva justamente de lidiar con esa gran diversidad la verdad es que la la tesis me ha generado también bastantes interrogantes y reflexiones en lo que hace la lectura justamente por la cantidad de información nosotros a veces estamos muy acostumbrados a leer desde América Latina o desde mi particular punto de interés que es la ASEAN justamente como son las relaciones con China y sobre todo lo que hace a los proyectos de inversión que se encuadran dentro de la iniciativa del URI o la franja de la ruta y creo que a veces son o se dan estas situaciones muy similares entre ASEAN o países de la ASEAN con países de América Latina por eso me parece muy interesante alguna de las reflexiones que llegas una de las reflexiones también que coincido con el doctor O'Bio es el efecto de desindustrialización y vos también lo lográs exponer dentro de la tesis a veces desde los medios de comunicación o fuentes políticas se hace mucho hincapié de los beneficios oportunidades que presenta la ruta la franja ruta y desde los números se dan ciertas contradicciones lo cual me parece muy innovador y también valeroso de tu parte justamente mostrar estos resultados por lo tanto desde ese aspecto me ofrece también muy buena tu tesis en cuanto a las reflexiones y también pedir cerrando y no explayarme demasiado en mi exposición bueno me pareció también muy relevante el aspecto o esta palabra que vos usabas de dependencia voluntaria en el caso de Venezuela particularmente me pareció muy interesante si querés explayarte un poquito más al respecto y por otro lado en lo que hace el Mercosur o la Alianza al Pacífico también me pareció que era muy relevante algunos de los elementos que vos resaltás justamente Perú y Chile como países que han firmado tratados de libre comercio con China y que tienen que ver especialmente con los recursos naturales y minerales que presentan ambos países algo muy similar de lo que ocurre también con Mercosur con países del Mercosur entonces tal vez mi reflexión y un poco quisiera saber tu opinión en tanto si esas la oportunidad justamente de firmar tratados de libre comercio ya sea en el primer caso con la Alianza del Pacífico se afianzan estas asimetrías comerciales por un lado pero por otro lado también en tanto que estas estas oportunidades se ven como bueno son relaciones complementarias entre países ya sea con China con Perú o Chile pero por otro lado vemos que en otros de los países de la Alianza al Pacífico no sea esta situación que se plantea con Perú y Chile en tratados de libre comercio tienen que ver justamente con esta con estas asimetrías o el temor de una de una potencial desindustrialización y en el caso del Mercosur justamente Brasil es la economía fuerte del Mercosur por lo tanto tiene mucho más margen de maniobra dentro del bloque y como bien también señalada el doctor Oviedo China es el principal justamente socio comercial de Brasil y China representa una relación comercial mucho más importante de lo que representa la relación intra Mercosur para Brasil entonces desde el caso de Mercosur mi consulta o me gustaría conocer un poco más tu opinión justamente estas tratativas de establecer un tratado de libre comercio con China me hace un poco de sí de duda tendrá solo realmente que ver con la cuestión de Paraguay en particular por el aspecto político o también tiene que ver justamente con que Brasil le es más importante la relación bilateral con China que con Mercosur y no será también que está ejerciendo trabas obstáculos también en la potencial germa de un TLC bueno esas son mis preguntas y te felicito nuevamente por la tesis y por la exposición que fue muy bien nombrada muchas gracias Nadia ahora le damos la palabra al profesor Ignacio y adelante bueno muchas gracias es un gusto estar compartiendo este jurado de defensa de tesis con el profesor Eduardo Daniel Oviedo y con Nadia Radulovich queridos colegas y bueno y la presentación de Max en tanto a lo que fue la tesis en sí como la exposición recién en la defensa yo creo que cumple con los objetivos y enfoques de la maestría en investigación en ciencias sociales digamos hace justamente un ejercicio donde recorre distintas metodologías para construir digamos un estudio sobre esta relación tan importante de China con distintos países de América Latina digamos me parece que en ese sentido está logrado digamos el objetivo y el enfoque de la formación que da la maestría en investigación en ciencias sociales de nuestra facultad si hay obviamente elementos para discutir o para poner en la en la balanza es decir sobre todo lo que tiene que ver con esta cuestión de la hipótesis nula es decir de pensar que es muy difícil comprobar un tipo de hipótesis donde se busca establecer no es decir esta relación entre los beneficios económicos digamos de alguna manera y el nivel de acuerdo político de los países digamos de América Latina con China justamente por lo que señalaba Max en su exposición y lo que es también algo que aparece en la tesis recurrentemente que tiene que ver con ideas como decía la heterogeneidad los casos disímiles las distintas escalas me resulta un tanto problemático la cuestión o la variable explicativa el giro a la izquierda o la María Rosa para comentar digamos o para hacer una reflexión sobre el acuerdo el nivel de acuerdo político con China ya que sabemos que algunos países que han tenido gobiernos que difícilmente podamos caracterizar de tendencias de izquierda como por ejemplo el Chile de Piñera son los que firmaron la adhesión de Chile a la iniciativa de la franja y la ruta entonces hay algunas cuestiones que me parece que si bien el análisis cuantitativo está muy bien planteado pone estos 33 objetos de estudio que son estos países de América Latina y del Caribe en estas 5 regiones se miden como si fueran digamos unidades de igual valía en el sistema internacional cuando sabemos efectivamente que no es así entonces eso digamos más allá de que la metodología está excelentemente aplicada es problemático en cuanto a los análisis ya como mismo señalaba Max en su exposición que requeriría el análisis más de caso más centrados en alguna de estas cosas probablemente Brasil o Surinam sabemos que son unidades totalmente distintas tanto a nivel regional como a nivel en el espacio global pero sí me parece que es importante digamos yendo digamos a lo que son las advertencias de alguna manera que quedan a veces más implícitas que explícitas en la tesis estar muy atentos a los beneficios reales que puede llegar a aportar la relación con China sobre todo en este contexto que señalaba Max de desaceleración o de parate de lo que son los flujos de capital en inversión extranjera directa o el financiamiento para el desarrollo me parece que eso es un aspecto muy positivo y se funda un poco en los estudios de la tesis y acá obviamente el trabajo pionero del profesor Oviedo es siempre muy importante para estar atento a cuál es no solo digamos el resultado de la balanza comercial que eso se puede compensar a veces también por la naturaleza de la relación digamos comercial de Argentina con exportadora de bienes primarios o de Brasil o de Chile que en algunos casos como señalabas también Max para Brasil o para Chile es superhabitaria y para nosotros es altamente deficitaria ¿sí? junto con los proyectos digamos de inversión en infraestructura y demás entonces en ese sentido sí me parece interesante plantearlo tomar la la idea quizás sí sería más digamos más cuidadoso con esa idea de captación de capitales y la dependencia política de países deudores eso habría que confirmarlo digamos habría que ver que se entiende aparte por una dependencia política si es solo digamos una votación en la ONU o si tiene otros componentes y sobre todo digamos esta cuestión de trasladarlo a esta a esta tensión que hay que vos señalás también entre la alta y baja política ¿no? es decir entre los actores internos y su política exterior ahí también me refiero un poco al trabajo de María Cecilia Míguez una colega que trabaja justamente las líneas de construcción digamos de los partidos políticos todavía no lo hizo con China sería interesante que en algún momento se meta pero pero sí de pensar ¿no? hacer un poco cuáles son los grupos de interés y los partidos políticos sobre todo pensando el caso argentino ¿no? pero se puede tomar para para otros países igual de todas maneras reitero que me parece que fue muy muy interesante leer tu tesis es decir meterme en un mundo de un tipo de metodología que a quienes hacemos análisis más cualitativos nos resultaba extraño para mí era novedoso es decir meterme en ese mundo en eso te felicito porque se ve que realmente adquiriste o potenciaste el uso de estas herramientas a lo largo de la maestría y me parece que es muy interesante digamos seguir incorporando este tipo de lecturas y este tipo de herramientas para pensar mejor ¿no? es la inserción de América Latina de sus países sobre todo nuestro en un escenario global que está cambiando rápidamente y donde China es un actor central así que felicitaciones Max y bueno lo mejor para las próximas etapas de tu investigación Muchas gracias Ignacio ahora Max te devolvemos el uso de la palabra recordá que para esta instancia tenés hasta 20 minutos de exposición podés de todos modos usar menos tiempo así que adelante Muchas gracias Laura voy a hacer caso a tu sugerencia y voy a usar menos tiempo creo que por el por el bien de todos de todas maneras agradezco muchísimo los comentarios de los miembros del jurado varias de esas cuestiones que han planteado son también cosas que yo mismo me iba preguntando también con con Elsa en el transcurso de la investigación ¿no? y que tienen que ver un poco con tomar decisiones todo el tiempo sobre qué tipo de metodología porque decíamos cuál es el caso pero después eran tantos casos que no se puede tomar todo por supuesto entonces se termina priorizando hacer una una investigación de este estilo comparada y un poco más y que eso está explicitado en la tesis la crítica al antropomorfismo de los estados y sin embargo bueno se terminan tomando los estados como unidades unidades sí yo creo que claramente en ese sentido la tesis viene a dialogar con mucho de lo que se ha escrito y complementar y complementar muchos de estos análisis también con el análisis de datos que se pudo hacer de esta manera más holística sistemática que tal vez era un poco el área de vacancia que quise llenar al hacer la investigación en ese sentido también y yendo a lo que decía el profesor Oviedo respecto al corte temporal me parece que la propia metodología de la tesis también permite correr ese corte temporal y poder jugar un poco con eso digamos poder intentar hacer comparaciones antes y después de por ejemplo el año 98 año 99 o el acceso de China al OMC en 2001 y a partir de eso van a dar distintos valores y yo creo que también ese tipo de análisis es valioso porque bueno en ese sentido la matemática es nuestra amiga en las ciencias sociales de que nos permite sustentar algunas hipótesis que de otra manera parecen simplemente sentido común pero que cuando vamos verdaderamente a los datos podemos ver si efectivamente se corroboran o no así que me parece que a futuro esa idea de ampliar no solamente la base de datos también porque la serie temporal digamos hacía años anteriores y posteriores pero bueno aplicando esta metodología que como han evaluado ustedes ha sido exitosa por lo menos en su capacidad explicativa respecto a lo que comentaba la profesora Radulovich respecto al tema de las dependencias voluntarias y también esto lo vincula un poco con lo que mencionaba el profesor Villagrán respecto a la dependencia política una vez más el término dependencia proviene de las estadísticas de la metodología estadística porque se utiliza un coeficiente de determinación y esa determinación implica la dependencia de una variable sobre la otra ello no quiere decir que haya una transitividad semiótica del concepto de dependencia frente a lo que nosotros conocemos como dependencia en las relaciones internacionales entonces en esos casos yo creo que el contexto también habla mucho pero las advertencias que se deben hacer respecto al lenguaje también me parece una muy buena acotación de cara a trabajos futuros creo que la idea de que existe una dependencia voluntaria bueno es un poco también trabajando sobre la bibliografía ya existente pero que cuando uno ve los casos extremos y que por esto también se incluyen a veces casos muy pequeños como uno podría decir como Antiguo Barbuda digamos cuál es la relación entre China Antiguo Barbuda y al final es uno de los casos que se termina dejando afuera en alguno de los gráficos porque son tienen unos números que son altísimos inversiones que van al 140% del PBI en un año cuestiones de ese estilo ¿no? entonces creo que ese tipo de casos son ejemplos de decir una generación de una dependencia bastante importante porque una cosa que son inversiones y otra cosa son inversiones que generan extraterritorialidad como ha pasado en el caso de Antiguo Barbuda pero también de Bahamas y otros entonces me parece que existen estos casos y acá también revisitando lo que decía el profesor Villagrán respecto a la idea de girar a la izquierda difícilmente podemos decir que Antiguo Barbuda es parte de un sistema político con el cual nosotros podemos aplicar la misma idea que nosotros tenemos de lo que son los gobiernos nacionales y populares sin embargo vemos que ha habido una relación bastante similar por ejemplo con China que en otros países pertenecen a Salalba por ejemplo Venezuela Bolivia y Cuba Nicaragua que las he mencionado en este sentido me parece que claramente es la idea de girar a la izquierda es una forma de poder también tomar una variable que tiene un poder explicativo sobre una mayoría de los casos pero eso no implica que sea sobre todos digamos una variable exhaustiva como variable independiente y por supuesto a la cual se deben añadir también otras cosas como por ejemplo lo que tiene que ver con la baja política en los gobiernos de derecha que también han tenido intereses particulares para con China por ejemplo la ampliación del comercio bajo gobierno de Bolsonaro en Brasil no es una cuestión completamente lineal respecto a los tratados de libre comercio que mencionaba la profesora Radulovich claramente las asimetrías comerciales van a ser muy difícil este tipo de cosas y también lo que podemos ver es que no es solamente que hay la diferencia entre los procesos de integración entre sí sino principalmente dentro de los propios procesos de integración por lo tanto un tratado de libre comercio que amplíe el que tiene ya Perú y Chile con China a Colombia y México como alianza de Pacífico implicaría una situación muy compleja por ejemplo para México yo creo que casi imposible debido al tratado que ya tiene México con los Estados Unidos y Canadá sobre los cuales dicho sea de paso tiene un superávit muy alto que utiliza también para financiar el déficit que tiene con China también los países toman este tipo de decisiones y tener un flujo neto de capitales negativo no implica de por sí una decisión de dependencia o una decisión de tener una economía en malos términos con China sino por ahí solamente significa utilizar el dinero que se extrae de un tipo de una relación para financiar otra relación eso sería más ir a la análisis de casos y a una explicación puntual que sí me parece mérito a la hora de analizar los números en cada uno de estos países porque claro detrás de cada uno de estos indicadores hay toda una historia y toda una política y también hay sociedades y también hay opiniones públicas y hay muchas más dimensiones que deben considerarse a la hora de pensar por ejemplo cuestiones tan amplias o tan alto impacto como los tratos de libre comercio por eso también yo sería cuidadoso en pensar que por ejemplo la relación con China implique por ejemplo procesos de descentralización per se pero sí por lo que podemos ver es a través de lo que de los grandes comerciantes principalmente Brasil el tipo de exportación y eso también es otra variable que se podría añadir al análisis tranquilamente digamos no solamente analizar bienes sino también analizar servicios pero dentro de esos bienes de qué tipo de bienes estamos hablando si se trata de bienes primarios bienes primarios con valor agregado o bienes de manufacturas en el caso de Brasil la relación con China implica básicamente bienes primarios sin ningún tipo de valor agregado y por lo tanto existe sí y hay algunos autores ahí colegas argentinos y también del resto de América Latina que han señalado eso con mucho ahínco tiene que ver con un un incipiente proceso de reprimarización en estos casos potenciado por el beneficio económico que tiene comerciado con China que bueno el apetito de una economía del tamaño de China genera también una especialización de la economía hacia áreas que tal vez no sean las estratégicas que uno podría considerar para el desarrollo integral de los países finalmente sobre el tema de la relación de Mercosur y China yo creo que bueno claramente ahí sí sería un poco más taxativo con el estatus de Paraguay me parece que mientras Paraguay no tenga presentaciones diplomáticas estables y formales con la República Popular sería muy difícil hacer algo de este estilo tampoco es imposible que Paraguay cambie su posicionamiento estuvo muy cerca de hacerlo también es una cuestión de política interna claramente como vimos en los debates presidenciales de Paraguay de este año pero también tenemos que pensar sí obviamente hay un viejo problema y acá ya sería meternos en nuestra propia interacción regional de el problema de la no complementariedad de las economías argentinas y brasileñas y no más competencia que complementariedad también uruguaya en algunos casos ganadería por ejemplo se me viene a la cabeza entonces un tratado de este tipo tendría que irá muy fino sobre que efectivamente que se quiere vender quien no mucho más de lo que son los tratados bilaterales que ha celebrado el gobierno en la región como Chile y Perú que han sido bastante exitosos para la relación bilateral bien yo creo que las acotaciones que hizo el profesor Villagrán creo que las fui respondiendo también en el camino mientras hacía este recorrido así que para no acaparar más el uso de la palabra cierro acá esta intervención y les agradezco nuevamente por haber escuchado y por sus reflexiones muchas gracias a vos Max muy buena tu tu cámara de respuestas ahora ya como cierre la defensa le vamos a dar la palabra a la doctora Elsa Yender Rosas adelante Elsa bueno muy buenos días gracias Laura yo voy a ser muy breve primero quiero agradecer a los los comentarios que hicieron los jurados tanto en el dictamen digamos en la evaluación preliminar que hicieron en el informe preliminar más lo que hicieron recién a la devolución de la presentación que hizo Max creo que le le suman también distintas aristas al desarrollo del trabajo y que creo que Max también en este intercambio se ha enriquecido y que demuestra el conocimiento que tiene sobre la materia y tomo algunos de los comentarios que hicieron porque no hago más que suscribir esto ¿no? en primer lugar creo que lo que dijo el profesor Oviedo referido a la a la importancia a la relevancia del tema que tomó Max ¿no? esta idea de resolver si efectivamente a más beneficios económicos o más influencia o peso económico en términos generales de China China puede recibir mayor apoyo o acuerdo político es una pregunta que está en la academia está en los medios de comunicación y está también en la dirigencia política ¿no? entonces tratar de resolver o por lo menos dar algún algún trabajo que dé evidencia a esa respuesta tiene que ser bienvenido en todas sus formas así que cuando cuando Max planteó esa temática me pareció sumamente relevante y que merece difusión una un trabajo de estas características y después bueno también lo que se dijo y yo coincido plenamente la solidez que del trabajo que hizo Max de consultar de buscar datos las bases de datos que consultó y la construcción de una metodología si hay algo que es fuerte en este trabajo que hizo Max es desarrollar una metodología que pueda ser replicable en otros cortes temporales y esto a partir de lo que planteó el profesor Oviedo creo que de alguna manera te propone que puedas seguir utilizándolo con los datos que a medida que se vayan actualizando y también ver qué pasa hacia atrás ¿no es cierto? en en el análisis y yo creo que en suma agradezco nuevamente los comentarios y quería destacar esto ¿no? porque recurrir a una metodología cuantitativa que refuerza claramente las observaciones o los análisis que uno puede hacer desde abordajes más cualitativos es muy importante y creo que Max obviamente en el marco de esta maestría en investigaciones de ciencias sociales ha justamente abordado y aplicado todo lo que ha sido aprendido y esto se nota así que simplemente esto vuelvo a agradecer a los jurados y además me pone muy contenta que jurados de este prestigio y este nivel de reconocimiento de especialistas realmente en esta materia hoy puedan evaluar este trabajo y bueno quizás ver en Max también una nueva camada de información de especialistas en estas cuestiones así que simplemente esto muchas gracias muchas gracias a vos Elsa bueno ahora hemos llegado al fin del evento les vamos a pedir a Elsa y a Max que se retiren Max yo te voy a enviar a vos un mensaje no tengo el celular de Elsa si Elsa si todavía estás acá envíame podés enviarme directamente un pequeño mensaje a través del whatsapp así ya tengo agendado tu número y después también puedo avisarte y si no Max te encargo a vos que le envíes a ella un mensajito para que pueda volver a reunirse si Max avísame así perfecto y hacemos la triangulación le agradecemos a ambos y damos un buen día y demás al público que haya estado visualizando la transmisión hasta prontito un mensajito